hola que tal fotonajota bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje hoy veremos un análisis profundo al azul face pro 5 una tableta que uso con mucha frecuencia en photoshop vámonos con el intro antes de comenzar este análisis decirte que ellos saben mi propia experiencia con el uso de este dispositivo tengo muchos años usando la sulfa y empecé con la sulfa y una incluso la con celo que nos prende y luego tuve la sulfa y producto que a mi criterio era una de las tabletas robusta más potente pero era robusta luego tuve la sulfa y pro 3 y actualmente tengo la sulfa y pro 5 bien entonces empecemos con las especificaciones y bueno es una tableta robusta que puede trabajar con cualquier programa que pida requerimientos de trabajo con 3d y demás incluso al principio la compré para lo que es videojuegos tuve el chance de instalarle juego como metal gear 5 y las versiones más recientes de turnrider claro con las especificaciones más mínimas del programa muy bien con respecto a lo que es su tamaño peso le comento que es una tablet ligera super estética este teclado me encanta que se quita y se ponen sin ninguna complicación con respecto al tema de el lapicito pásame mauro el lapicito este lapicito me encanta sobre todo el tema de dibujar que lo veremos más adelante y bueno con respecto a la estética me gusta muchísimo tiene buenas cámaras tanto frontal como lateral no lateral no frontal y esta que se me olvidó el nombre muy bien con respecto al uso de photoshop que es el tema que nos compete a nosotros a su fluidez el photoshop trabaja de forma fluida de forma óptima no a lo mejor a la escala de una pc gamer para que tenga una idea a una pc de gama media por lo que se requiere optimización de hecho creé un vídeo que habla sobre cómo optimizar photoshop en la tableta sulfate o cualquier computador de gama media te voy a dejar aquí aquí para que le dé clic y vea este vídeo de cómo optimizar tu pc de gama media para usar photoshop bien uno de los puntos fuertes que tiene esta sulfate con respecto a photoshop y es la integración perfectamente con este programa y su lápiz las el sulfate pen sulfate pen que tiene buena precisión y la experiencia con respecto al tema de dibujar es bastante buena no tanto al punto de lo que es el ipad pro con su lápiz súper potente pero da una experiencia agradable muy bien decisión del caso recuerden que lo que he hablado sobre este dispositivo es basado en mi experiencia usando la tableta y sus diferentes modelos surface 1 2 3 y 5 por varios años es posible que la experiencia a lo mejor tuya que tiene este dispositivo puede ser se cayó puede ser diferente entonces es la sulfate pro en el modelo 5 una tableta ideal para usar el photoshop yo diría que sí pero ante ciertas condiciones o ante ciertos tipos de usuarios por ejemplo el usuario de photoshop que hace diseños simples no con una resolución grande por ejemplo community manager personas que hacen diseños para redes pueden usar photoshop en esta tableta personas que hacen diseños gráficos como logotipos y a lo mejor líneas gráficas donde el tamaño de un documento no es tan excesivo pueden utilizarlo photoshop cuáles son las personas que no pueden usar photoshop qué pasó exactamente para hacer letrero se usa photoshop muy bien entonces cuál es una persona que no debería utilizar photoshop en esta tableta bueno personas que a lo mejor vamos al photoshop en el 3d a personas que vamos a trabajar con el vídeo en photoshop personas que van a hacer documentos grandes en photoshop como fotomontaje complejo porque van a ver la lentitud en esta tableta veanla prácticamente como una pc de gama media que incluso se requiere que se optimice que aquí vas a ver un vídeo de cómo se puede optimizar esta tableta y cualquier computador de gama media esta persona no se recomienda que utilicen esta tableta o que no utilicen photoshop en esta tableta porque va a ver la lentitud en el dispositivo muy bien fotonauta espero que te haya gustado este vídeo tutorial si te gustó como siempre te animo a que te suscribas al canal que compartas que le dé like y al final de eso mismo te voy a dejar lo que es el trailer oficial de este dispositivo para que conozca un poquito más sobre él y si te interesa comprarlo pues puedas hacerlo Dios te bendiga mucho y chao chao y 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